¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los Samuskis! ¡Flogs! Miren, yo estoy, lo manejo, ¡eh! ¡Ándale! Dije a ella, ¡Ándale! Tú manejas, sientas la oportunidad que ella maneja, que ella maneja. Y yo hoy descanso, ¡ay qué rico! Día de sábado hoy, estamos descansando en el camino a un centro comercial. No exactamente el centro comercial, es como plaza abierta, de outlet. Entonces queremos ver qué cositas hay, pero ella quiere pasar a una tienda de mascota. Está pensando de comprar pescaditos para la casa, no para comer, para crecerlos. Quiere comprar pescaditos. No sé, de repente dice, ¡ay! me da toque tener otra mascota. Y yo digo, si entra una mascota a la casa, me salgo yo. Y entonces dice, bueno, ¿qué tal si ponemos una pecera con peces? Sí. Yo digo, bueno, yo así como que vi fotos y eso. Se ve bien, nada más que una pecera en la casa es un gran mantenimiento. Hay que mantenerlo bien, limpiar, sacar los peces, limpiar todo. Porque no todos los chiquitos, por ejemplo, no tienen filtro, como yo ya entendí. Una vez al mes hay que darle mantenimiento. Pues vamos a ver, tal vez encontramos algo, por lo menos vemos, ¿no? Qué hay. No sé, alguno de ustedes si tienen pececitos en la casa, que escriban en comentarios cómo es tener una pecera en la casa. Quiero comprar este de juegos de Vichy para que se suba, ¿sabes? Porque hasta que tiene esta horrible. Ah, que está roto ya. Esta de juegos. La idea es entretener a Vichy, ella quiere una mascota que Vichy está jugando y yo digo... No tanto jugando con los peces, sino que se distraiga bien. Se distraiga, no sé que tanto va a distraer los peces, pero bueno, ella tiene su idea. La idea de una mujer es imposible de quitar antes que lograrla. Entonces vamos a ver qué hacemos. A lo mejor vamos a tener un plan B esta vez. Sí, vamos a ver. La cosa es salir a distraernos un ratito. Este es el único centro comercial que está abierto, el outlet que está abierto en sábados. Todo ahorita está cerrado. Este es el único lugar. Y aparte que ahí venden estas donitas a no... Estas donitas con chocolate. Ay, solo por donitas seguro que le iré. Me saca de la casa. Crenpas ahí. Ay, qué rico. Sí, híjole. Y bueno, a la mañana tuvimos discusión sobre tener mascota otra o no tener. Pues ya ustedes saben que yo no quiero otra mascota. Es otra responsabilidad. Que para mí yo siento que Vichy es más que suficiente. Y puedo darme su atención. Pero para otra mascota yo nada más no puedo darle la atención necesaria. Y entonces ella dice que también es mi decisión, no solo tuya. Pero después hablamos y dijimos, bueno, pero vivimos los dos juntos y los dos decidimos. Si uno quiere no puedes obligarme a tener una mascota. Y nosotros hacemos un How Are You Spook. Ajá, y yo no puedo agregarle a no tener una mascota. Pero tal vez podemos llegar a un acuerdo juntos y tener algo diferente para Vichy. La idea es que Vichy esté feliz, contento con nosotros viviendo. Y van a tener su diversión también. Eso es la idea y la entiendo que aquí era eso. Pero otra mascota es mucho mi responsabilidad. Que yo ahorita no puedo tomar también. Yo quería un cuartito más por aquí. Yo sé, pero el problema es más cuando vamos a viajar nosotros a algún lado. Ya no podemos salir del país, la verdad. Porque vamos a tener dos mascotas que cuidar. Y vamos a dar a papá para que las cuide. Es mucho. Es como cancelar tu vida. Así yo siento. Claro que sí. No vamos a poder viajar ni nada. Tenemos amigos que viven cerca. Cuando tus amigos estos viajaron, se fueron por una semana. Yo fui a alimentar su gatito. No fuiste a ver a gatito darle de comer y eso. Tenemos amigos que viven cerca que pueden ir a checarlos. Sí, pero es tener... ¿Cómo se llama? Confianza que los amigos pueden y están disponibles en estos días. Tenemos un par de amigos, tenemos muchos. Ok. ¿Qué tal si viajamos y ellos pasó algo y ellos no pueden? Tenemos a papá, tenemos a mamá. No, ven. Es lo que yo quiero evitar. Vamos, chiquitos. Voy a grabarlos el camino un poquito, eh. Porque ahí le pillé el carro y no hay caca en el vidrio. Entonces pueden ver todo claro. Todo claro. Todo claro pueden ver. Es un milagro. Es el pájaro que hace en el mismo lugar siempre. Es un milagro así que no hay. No puse abajo del árbol el carro esta vez. No logró hacer la caquita. Si. Chiquitos. Chiquitos. Aquí está el centro comercial. el bastante bastante que mira cuánta gente amor aprovecha pero hay mucha gente sabes hay tiendas que no quiero entrar si están full vamos a lo que no vale la pena están fulvas de concreto amor aquí no hay rayas no hay flechas que el pepe ser más a la panita que ahora mira busca que tienes prisa si es la única no chicos mírenla esa mujer mira tu tienda 2 por 60 en american y go muy interesante ya compré mis camisas gracias 3 por 40 no que cada uno a 20 ya chicos miren nosotros con las mascarillas que oro no me gusta pero la verdad tenemos mucha gente entramos solo a las tiendas que no hay mucha gente como esta tienda de que se llama golf y vamos a ver unos vestiditos ella quiere comprar sus cositas y quiere las donitas entonces no vamos a faltar comprando donitas si las donitas solo vamos así si y lo último vamos a pasar a la tienda de mascota a ver que hay como se queda la vuelta mira aquí si hay vestiditos bonitos que ella puede encontrar frescos la tienda es tienda con variedad para mujeres mayores hay gente que están caminando sin mascarillas porque comen cosas en el camino entonces esto me molesta un poquito porque pues siéntate a comer al lado no y no caminan con tu este y hacen apchi pero bueno yo pongo mi mascarilla para proteger a mí por lo menos nosotros los dos con la nariz y todo porque no no se puede ahorita arriesgar en esos tiempos tan ah eh 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 fíjate que apenas compré unas cremas de Lalín ajá que les enseñé en el blog anterior y el Amusky encontró en el baño este jabón wow y dice ay que es este jabón que no se que híjole chicos ay la compré en esta tienda miren que buenísimo era este jabón está wow muy bueno pero bueno llegamos al tín de magas miren ahorita llegamos al mando vamos a ver la diferencia ah desde principios puede ver que es más arreglado más amplio si más arreglado se ve mucho más mira la variedad de vestidos que hay 60 shekel ah no desde 60 esa es la diferencia pues en esta tienda venimos cuando andaba yo tratando de buscar el vestido para la boda si a ver por ejemplo cuánto cuesta ah mira si es cierto 60 60 shekel cuesta a ver un medio orale medio justo mira y es mango y no es golf roto oh mi gitana va a ser tu gorger yo y negro tengo muchos de la boda no no pero si quieres negro pues jajajaja ahí esta la tigresa 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 del oriente la tigresa del norte no era? del oriente a del oriente jajaja bueno regreso mis palabras chicos trato era hecho un hecho que hay rotas cosas también en outlet de mango esta bolita no la otra pero bueno amarrada no andas de tigresa hoy ahí está toda otra parte de la vestido esto jajaja la otra parte de vestido a mí me gustó más esta vida este a ver vamos a ver con usted es que este color cafecito se le ve muy bien me gusta cómo se le queda el color cafecito a ver ustedes deciden esta o la otra la abuelita se coge el vestido te queje miren si es cierto contratan a las abuelitas que tal los vestidos que probaste el vestido al final tenía unas ondas así como flamenca estilo muy o como playa de playa no no era así hasta yo lo vi pero no te dije nada pero bueno medirme lo amo y no pero a veces cuando pone se ve diferente pero ya sabes ya sé tu estilo más más que tú ya sé ya sé exactamente mi pantero vamos a ver si es las donas no no entiendo que quiere esa crepas ahí hay tiras donde hago donas más de donas cuál es seguro vamos a ver aquí tenemos que ver chocolata chocolata, nutella, maple, churros vamos a ver no sé si es esto lo que vamos a ver vamos a decirle de donas vamos a decirle de donas ya lo ¿te dices donas para esta mujer? pon chico ah, sí, es él ¿béssale? 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 sí, vende donas y vende churros también sí y vende churros también qué horror, amor tú con tus donas sí, es la misma máquina que está en, ¿cómo se llama? en Walmart así tiene arriba arriba hay una tienda de marcas, por ejemplo, Valentino ah, que fuimos una vez cuando buscamos vestidos así que dices dos mil shekels con un vestido de churros pero hay unos que, la verdad, no encuentras ningún lado sí, había unos muy bonitos la más, casi compramos, pero no había ahí talla ajá, estaba muy bonito porque eran vestidos únicos, no hay tallas, solamente es lo que hay sí, imagínate dónde van a sacar todo el dinero para tener tallas también así, no hay solos caen ¿cualo? no, en el Walmart ellos no hacen así ahí sí solitos caen sí aquí él tiene que trabajar ¿eso todo? sí ¡oh! ya aprendiste ahora suja de vaca jovencita gracias señor vamos bueno decidimos que vamos a pasar a la tienda de mascotas y de la tienda de mascotas comemos estas en el auto y nos vamos porque no hay lugar donde sentarse ay me atropella no no antoja esto porque en la casa nosotros tenemos pozole recuerdan cuando recuerdan cuando ella hizo sopa de camarones esa semana en la casa yo me mordí la lengua cuando comí la sopa de camarones ayer ella hizo también el pozole y también me mordí la lengua esta mujer cocina ahorita por algo muy rico y yo por tanto dragón me mordo dos veces la lengua la lengua no se come amor yo digo hay pozole en la casa y lo hicimos con piernitas piernitas con piernitas de puerco y salió miren esta tienda de mascotas enorme genial ay mira los cotorritos ay mira los cotorritos preciosos hay una cosa que yo quiero comprar mucho para el bici nuevo baño ah pues puede ser que nos lo llevamos vamos a ver nuevo baño quiero comprar y esta para que toma algo ah pusieron una fuente para que miren hay pescado vamos a ver ay que fresco aquí vamos a ver ah mira ah mira es libre este ah si abierto no yo quiero cerrado si no en la casa no puedes tener así que es esto que es esto es como imprimir el tag es para imprimir los estos es para imprimir los estos pero bici le ponemos y siempre termina quitándoselo ah mira amor mira que bonito es tan chiquito si wow pero carísimo 450 que raro por qué tan precios tan alto para los hamsteres entra un poco así y andan 200 hay más baratas no yo vi así 200 así yo vi normal ah pero que es este que raro es que sabes los peces relajan y los ves ahí nadando pero 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 amor mira si tienen tortugas es esta tortuga es una tortuga que rara mira su piel yo creo que esta viejita ¿crees? tiene piel rara mira a veces tienen más tortugas y se ve muy buena esta tortuga si verdad nunca vi así ay la tortuguita no yo quiero una tortuga que se mueva ay imagínate un acuario así en la casa de ese tamaño no sabes como mantener una pared así con mucho cuidado si mucho cuidado vimos que cuestan 200 las más baratas no sabemos los precios no hicimos comparación pero este por ejemplo está bueno está bonito está bonito en facebook unos regalaron así y venden también así que tiene esta suatita que viene junto con esta vez pero esta no confió mucho porque Vichy va a querer subir arriba y lo va a tirar no eso es otra cosa miren estos guapos ay toquis 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 ay que que antisociales yo vengo hasta la hora y se van para allá se van son antisociales mucha gente sí 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 pobrecitos shhh bueno pues la verdad que no sabemos si llevar la pecera o no llevar la pecera ay qué bonito yo recuerdo que mi tía en su casa tenía una pecera ah sí y siempre le cambiaba el agua y esto y el otro yo quiero pecera de pirañas qué pirañas qué pirañas le voy a mira esto es de plástico amo ¿te lo hiciste o no así? no ¿cómo es? solo en el mar míralo para Vichy yo creo que si compramos uno de esos nada más que floten así Vichy le va a llamar la atención aunque sean de plástico mira este que raro pesador está doblado pues este tampoco yo creo que de plástico es de plástico es de plástico búsquilla ya no sabe uy este que también está arriba ya está flotando panza arriba ¿también es también plástico? no creo si es de plástico ah mira si si es de plástico mira este es demasiado raro esta de atrás ya encontré la que quiero cuál cuál húsquilla la encontré no 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 mira ves hay más chiquitas como las de ellos así de ese tamaño no? estamos grandes lo siento este es el tamaño perfecto ¿no? por alto y por así pero este se ve bien ok voy a saber es que esta tienda como es caro y hay otras tiendas como en los dentro de la ciudad que venden más barato si se puede conseguir y ahí vamos a escoger con el pescado ¿pero estos tienen pescados o solo las peceras? son bien así mira este híjole este sí necesita dieta mami mira qué bonito bonito te hipnotiza con su ojo qué no los estoy hipnotizando wow miren pero este fíjate que solo puedes tenerlo mhm ah tuqui este pescado se llama perico mhm bonito este pescado miren como estos brillan en el agua quiere comer el dedo ojo viste como brillan ropa ah mira que enorme si imaginas Vichy con este se lo va a querer comer que bonito mira como esta de atrás mmm que hermoso este es muy hermoso si mira mira que todos te amo su cola paleta wow pues este es algo guau si está muy bonito relaja vamos a beberlo ¿verdad que si? si vamos a tener pero yo quiero este jiji mira le caí bien oh hoy quiere comer el dedo oh si se mueve es donde tu vas mira como crees Va a estar Vichy y va a seguir a Vichy, ¿ves? Ay, tiene hambre. Claro que no. Claro que sí, por eso te sigue. Mira, piensa que le voy a dar de comer, ¿ves? Ay, qué bolsito. ¿Te adopto? ¿Te adopto? Ay, chicos, yo pitiota. Vamos a Tomás. Vamos. A mí me gustó este. Qué bonito, ¿no? Como de película. ¡Guau! ¿Y a ti te gustó este? Sí. Sí, sí, me gustó. ¡Oh! Del lado. ¡Oh! No le dejó. Y esos son los dos pescados que vamos a comer. Ay, qué picioso. La cosa es preguntar si este se puede tener con este. Porque este se ve como que muy a... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Se ve loquito. Estos así chiquitos también bonitos. Y pueden estar varios juntos. ¡Shh! Mira, piensan que les voy a dar de comer. Síganme. Síganme todos. ¿Querías uno de esta nueva? No, amor. Para ti, para robarte. Tú necesitas uno grande. Mira, así como este. Para que no me muerdas, chiquita. ¡Te la pongo! ¡Shh! 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 ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Shh! 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 ¡Qué cositas para Bichito! ¡Shh! 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 Bichita Express! Y él sigue uno de estos, uno de estos, así, que le quito una ojeta a mi zapato. Toda cuerda, así, la más que... Sí, él juega con estos. ¡Oh! ¡Qué cosas interesantes que les caballan! Un juguetito nuevo. A él le gustan así estos, con plumas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué chavo! Mira, este está muy bonito. Las ratitas. Bueno. Este es algo interesante. ¡Mmm! Mira a la rata caudada. ¡Mmm! Una rata caudada. Eso es tipo de juguete que Bichito va a gustar. Pero si quitas la rata, nada más dejas la cuerda, a él le va a gustar. Sí, es cierto. No quiere nada, es lo más básico. ¡Sí! Ah, esta es la que le llama la atención a él, estas cosas. O a la mañana lo vi jugando con uno de sus personas. Y levantarme. Así levanta algo. Pero tiene de todo esto, ¿tienes? Tienes tres de estas, si no me hace caso. Bueno. Vamos a ver cuánto cuesta la fuente para la vida de Messi. Ah, ok. Fuente de agua. Fuente de agua. Eso sí, sí, es muy importante. Hicimos vuelta, paseamos y no había algo así que nos llamó la atención. Algo bonito. ¿Qué pensaste sobre las mascotas que vamos a comprar? Yo quiero la pecera. Los pececitos. Sí, vamos a comprar la pecera, pececitos. Sí, sí. ¿Verdad? Está muy bonito. Me relajan los peces. No, no. Sí, sí.